¡Saca la pelota solar y va a Vera! ¡Canue insiste Vera! ¡Va a Vera al piso! ¡El remate de Rodales! ¡Palo! ¡Pego en el palo! ¡Pego en el palo señores! ¡Insiste Rafaela! ¡Va a Albertengo! ¡Y va Rovero! ¡Va Rovero al córner! ¡Que está buscando la Rodales! ¡Va Canue! ¡El centro de Canue el polaco! ¡Oh! ¡Palo! ¡Vera! ¡La sacó Baro Rovero! ¡La sacó Baro Rovero! ¡Increíble! Las chances de gol. A ver con qué le pega Bastia. ¡Oh, qué tacazo metió! ¿Taco o con el revés del pie? A ver. Y bueno. Es un taco. Es un taco, Lewandowski. Yo no la veo la repetición, pero es un taco. Tiene razón. Es con el costadito, medio taco. Pero no se me ponga exquisito Lewandowski No, pero solamente quería ver con qué parte del botín programó. Pero la definición fue brillante. Y después no llegó a ver a... Con lo justo se toma las manos.